Interrección Visión Vamos allá de otro supermercado Cacquei... lo que se llama acá cacquei... no... Estoy muy cerca, estoy muy cerca Ahí, ahí también se me alcanza todo un poquito. ¿Puedo verlo ahí? Sí. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo aquí abajo? Ahora mira, ahí se está en el saque, donde tienen las bolas. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Se supone que yo todos los encendidos puedo comer. ¡Ah! 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 Ahora sí que estamos perdidos por Takayama. Siguiendo el móvil. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! aquí no hay nada que después de trepar una puñetera montaña aquí no hay nada más que un manco presentarse cosa que le agradezco pero no es lo que esperaba es verdad que dicho lo dicho ahí sigue el caminito pero claro esto será para mi por la mañana porque ahora con los avisos de osos que hay no es plan de que se nos hagan aquí de noche Jodaira 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 te voy a dar de a ti no, es que te ha dado muy buena suerte me estoy contando la historia de esto me da menos pena bueno, habéis visto a centrar a volar pues bueno, no están mal pero tampoco se ve una cosa, hay gran cosa hay que tener cuidado no hemos visto a esos que engaño ya por lo menos nos quedamos en la actualidad que es un osito que es un osito que está ahí corriendo no, eso es un osito que ya que ya les han dicho y te dejamos que llevamos la montilla vamos a ir por el atajo que hemos visto antes bueno, estos cabines se parecen planitos o sí, muy pequeñitos o sea, que es que son como papi de niños de 8 años y se les da la puntera se encuentran Ay Dios, qué bichacos No, bichacos Ay, esto costa mucho para las piedras Esto es peor que es la escalera ¿Esto es una casa? No se entiende eso que son Es la cocerra Es la cocerra Estamos perdidos en Takayama porque no tenemos GPS Pero tenemos mapa, vamos a cerrar el antiguo, hombre, por Dios Será este de aquí Sí Es el que se ve, entonces estamos en este Sí Es que sigue bajando Sí Y la do torcer Venga A la estación de tren Y ya son las 6 y 20 No hay un trato por la calle Está muy sanitario, ¿no? Es muy práctico para ir con las manetas, pero Vamos a ver a papá y de forma Está bueno Este verde Es buen té verde Pero es que yo creo que el té verde a mí no me vuelve loca Porque este Este es el famoso té de Barely de cebada, no me acuerdo Que es muy típico para los tés de bienvenida Y tiene, es el tercer ingrediente del trigo Vamos que tiene gluten Infusión de gluten Uno no está mirando esto Es el problema de cuando no hay muebles Que al final acaba todo tirado por su suelo Bueno, se ha olvidado enseñar lo que hay aquí Que hay aquí una caja fuerte No, 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 no se va rápido el pico pica un momentito y luego se va me da mal